Son 6.000 viviendas. Creo que no es un esfuerzo excesivo, que me perdonen las entidades financieras y cualquiera. Es un esfuerzo solidario y conjunto de un país que quiere que las familias y los más pequeños se críen en un hogar. En un hogar que les haga sentir la protección y la cobertura de unos poderes públicos, de un Estado y de un gobierno que quiere que sepan afrontar esta dificultad y que la superemos todos juntos. Ellos deben trabajar para la piara de la aldea, que les dan algo de pan, para que no se les mueran, que no paren de currar, que no vivan como quieran, que no vivan como cerdos, que no vivan como cerdas. La gente es requete buena y si hay gente que no es buena, no. Son cantadas por los puercos y por si a algún bueno protesta puedan darle un escarmiento. Le dan porras y escopitas. Son los perros de los cerdos que no muerden a las cerdas, no muerden a los cerdos, muerden al requete bueno. Muerden al requete bueno. Muerden al requete bueno. Para la paz, apoya la paz, apoya la paz, para la paz, para la paz, para la paz, para la paz, apoya la paz, apoya la paz. Y si quieres una casa te presta la paz con cerdo contraerás de otras marronas. hipotecarán, los puercos se temean en la cara y dicen que está lloviendo para quemen las cerdas, para quemen los cerdos, meando al requete bueno. Pero el cerdo es chapucero, la chapuza, su sistema sin empleo, no hay dinero para el puerco que hipoteca, que no perdona la deuda, pero deja su viviendo como desocian los cerdos, como desocian las cerdas. Hay gente requete buena y vacía las viviendas, mendigos en los paseos, puercos con la tripa llena, suicidándose lo bueno, algo hay que hacer con el tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!